Música 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 que yo estaré en la fuerza de añadir esperanza que no salga y ahora que me entiende saliendo la mora que usted tiene y al fin y al cabo no es un delito dame al corazón lo que merece y ahora que me entiende y ahora que me entiende y ahora que me entiende vivir con miedo no es clamar vamos conmigo 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 vamos conmigo sin el día hasta el final desde ti y un ciclo de que no lea conmigo 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 que estamos tirando saliendo del fondo del cano báilalo, báilalo, suelo conmigo 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 y ahora con la mujer con la cintura cintura ¡Eso aplauso! ¡Eso aplauso! ¡Eso aplauso! ¡Eso aplauso! ¡Eso aplauso! Gracias.